Annie Leibovitz, nació en Waterbury, hija de una bailarina de danza contemporánea y de un teniente coronel de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos, una de las grandes cronistas de Estados Unidos. Es la fotógrafa más famosa de nuestro tiempo y la fotógrafa de las personas más famosas de nuestro tiempo. Nieta de judíos del este emigrados a Norteamérica, nacida en un pueblo de conectitud tercera de seis hermanos y ha sido en su madurez a las gafas de vista y a la ropa de color negro. Es la responsable de algunas de las instantáneas más célebres y representativas de los últimos 30 años. Annie pasó su niñez y parte de su juventud viajando debido a la profesión de su padre, teniente y coronel de las Fuerzas Aéreas, hasta que se instaló en San Francisco en 1967, que fue para asistir a la Escuela de Bellas Artes. Se puede decir que la fotógrafa de los famosos, ha fotografado a muchos famosos como ellos, las Kardashian, Leonardo DiCaprio, Michael Jackson y políticos y entre muchas otras personas más. Su primera fotografía empezó en un momento en el que la sociedad estaba ampliando y lo hacía de las protestas, la política y el rock and roll norteamericano de los 70. Tanto que la foto que le hizo, siendo ella todavía una principiante en 1973, fue al poeta Allen Gisbert durante una concentración en contra de la guerra de Viedemann. Logró ser portada de la revista Rolling Stone a publicación que la llevó a convertirse muy joven en fotógrafa jefe. Por delante de su cámara han desfilado actores, actrices, políticos, escritores, atletas. Su estilo fotográfico es la fotografía de retrato. También, ella acompañó en el año 1975 a los Rolling Stone, que es un grupo de rock, que fue de gira un tiempo durante el que pudo experimentar, según ella misma, los sabores y sin sabores del mundo de la noche de las drogas. Ella estuvo involucrada en eso de cocaína, de drogas, por el estrés de su trabajo, porque pasaba la mayor parte del tiempo, o sea, trasnochaba, porque andaba con esta banda de los Rolling Stones. Pero ella logró salir de ello. La imagen de John Lennon, que es en el año 1970 desnudo abrazando a Yoko Ono. Yoko Ono es la esposa de él. Se hizo muy famosa esta fotografía, porque ella fue quien la tomó unas horas antes de él morir. Aquí vemos la imagen de John Lennon, este cantante de rock también, muy famoso. En 1980 retrata a Meryl Streep, esta es Meryl Streep y a Dustin Hoffman, que fueron protagonistas de Kramer para el número de abril de Vogue Usa. Era una de las que pensaban que decía, para mí la fotografía representa la vida misma. Bueno, en 1983 entra a trabajar en Batifor. Esta es la portada de la revista de Vogue In For. También otra frase de las que ella utilizaba es, cuando digo que quiero fotografiar a alguien, lo que significa en realidad es que quiero conocer a ese alguien. Esta es otra toma famosa, fotografía de la actriz Goldberg, que está sumergida en una bañera llena de leche. Ella también pensaba en la frase que decía, todavía necesito la cámara porque es la única razón por la que alguien me habla. Conoce en 1988 a la pensadora Susan Sontan, que fue su pareja desde ese momento. Una persona, una filósofa también, fue su compañera sentimental, la cual ya murió también de cáncer. En 1991 retrata a Demi Moore, desnuda y embarazada para la portada de Bunny T. Ford. Decía ella que, para mí la fotografía representa la vida misma. Una cosa es que en mis fotos, es que no le tenía miedo a enamorarse de esas personas. Y bueno, aquí en esta fotografía vemos como en 1994 se convierte en la primera fotógrafa a la que se le dedica una retrospectiva. Y la National Portrait Gallery de Washington. Le hicieron... Le dedicaron una retrospectiva a esta importante fotógrafa, muy reconocida por su talento. En 1996, ella fotografía a la cantante Patty Smith para la portada de su álbum Goni, 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 Goni. Esa es una cantante. Ella tenía como ese poder de convencimiento, de convencer a estos grandes famosos para fotografiarlos. En el año 1998, Hillary Clinton aparece en la portada del número Diciembre de Vogue en USA, retratada por esta famosa fotógrafa llamada Annie Leibovitz. Bueno, ya en el año... En el 2005, ella retrata también a la actriz... Retrata a la actriz Dredge Barrymore. Dredge Barrymore. Para la portada de febrero del número de Vogue USA. También en el año 2009, se inaugura en España, concretamente dentro de la edición del festival, un festival de Foto España de ese año, que se llama La Muestra de Annie Leibovitz, que se titula La Vida de un Fotógrafo, que es desde su comienzo de 1990 hasta el año 2005. También en el año 2013, ella es galardonada como... con el premio Príncipe de Austria de Comunicación y Humanidades. Esta grande mujer es galardonada con el premio Príncipe de Austria de Comunicación y Humanidades. Aquí en esta imagen podemos ver... También en el año 2014, ella fotografía al actor Danny Dejan, que es para la campaña de la colección masculina de Primavera-Verano de Prada. Podemos ver en la imagen a este bellísimo actor Danny Dejan, que fue para la campaña de la colección masculina de Primavera-Verano de Prada. Es la fotógrafa mejor pagada de todos los tiempos. La fotografía, su estilo es fotografía de retrato. Ella en su frase decía, me doy por satisfecha si hago cinco fotos buenas en un año. Decía que la fotografía es la comunicación y permite el intercambio de experiencias. Nos permite mostrar a otros lo que vemos, las cosas que nos fascinan, las personas y los lugares que amamos y apreciamos. Esta es una de las muchas fotografías que ella tomó, y muy buenas fotografías, porque siempre se enfocaba en que su trabajo fuera un trabajo bien limpio, que fuera a gusto para el público. Gracias. 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 Gracias.